A continuación vamos a hacer la siguiente división de un número decimal entre un número natural, ¿de acuerdo? Vamos a colocar el dividendo y el divisor con su cajita correspondiente. 639,3 entre 7. 63 entre 7 es 9. Dividimos normalmente. 9 por 7 es 63. Hasta 63 es 0. Bajamos la cifra siguiente, el 9. Ahora, 7 por 1 es 7. Hasta 9 es 2. Mirad, ahora como vamos a bajar la primera cifra que hay a la derecha de la coma, o sea, vamos a bajar el 3, la primera cifra decimal, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos una coma también en el cociente, en el resultado, ¿de acuerdo? Y bajamos el 3. 7 por 3, 21. Hasta 23, 2. Y hemos concluido. El resultado de esta división ha sido 91,3 y de resto nos ha dado 2. La cifra decimal, ¿de acuerdo?